El video que están a punto de ver es un poquito raro porque era una parte, una pequeña parte que había incluido para otro video Pero como el tema que toqué me gustó, pues decidí darle su propio video Y pues como ya vieron en el título, el video trata de ver quién podría salir de SBC de la Liga MX Y ya que Guignac lleva dos años consecutivos y yo creo que empieza un poquito a fastidiar No tengo nada en contra de Guignac ni del Tigres, pero bueno, es que ya un tercer año consecutivo el mismo jugador SBC Bueno, a mí por lo menos me cansa, quisiera como que cambios Y bueno, aquí van mis propuestas Uno de ellos sería Elías Hernández, me gustaría verlo, lo malo es que lo ponen de extremo Con las estadísticas que le subirían funcionaría, perfecto de MSO Pero aún así, aunque sea de extremo, pues bueno, lo puedes cambiar al minuto uno, no hay problema Así es que Elías Hernández me gustaría que fuera el SBC de la Liga MX y aparte es un mexicano Otra propuesta que también podemos incluir aquí, pero no me acaba por convencer Son los porteros y puede ser como Thiago Volpi, como Barobero y como Marchesin Con una carta de estas SBC quedarían cartas bastante interesantes Pero es que a mí en lo personal no me acaba por llamar la atención tener SBCs de portero Da mucho juego a sus nacionalidades, como la de Brasil y la de Argentina Porque podríamos hacer buenas plantillas y tenerlos a ellos de porteros Pero aún así no me convence hacer un SBC de portero O sea, el año pasado salió Casillas y como que no llama tanto la atención un SBC de portero La mayoría quiere un delantero centro o un extremo Aquí voy a comentar tres jugadores, como lo acabo de hacer con los porteros Y es Funes Mori, Carioca y Zambuesa Los tres dan para que también fueran SBC, pero no sé, no tienen tantos reflectores en la Liga MX Así es que lo veo poco probable, pero en cuestión de estadísticas quedaría muy interesante Carioca es un mediocampista que sube y baja mucho Y si le sumas tiro o le sumas un poquito más de ritmo que llegar a casi 80 Pues quedaría un jugador bastante bueno y aparte brasileño Zambuesa si bien de extremo no funciona del todo Tal vez le subes un poquito más de ritmo, un poquito más de tiro Tantito, no mucho de pase, quedaría un MCO prácticamente perfecto Funes Mori quedaría un tipo guiñac con un poquito más de ritmo Buen tiro, no va a ser tan ágil, pero quedaría un buen jugador interesante Creo que de estos tres sería el más factible Y pues a pesar de que quedaría con stats interesantes Funes Mori Yo creo que quedaría un poquito normal Pero bueno, también ahí está la opción de Funes Mori Otro que también me gustaría sería Hurtado Tiene 91 de ritmo, 74 de tiro 79 de regate, tiene 3 de skills Que es un poquito donde flojea, pero tiene 4 de pierna mala Ahora imagínenselo en versión SBC Yo no le subiría tanto el ritmo Tal vez le subiría un poquito más el físico El tiro, el pase Y yo creo que sería una carta muy muy buena Y aparte es colombiano Da juego para hacerlo, no solo con la Liga MX Sino con una plantilla de colombiano Este no me agrada del todo Pero pues también no creo que esté tan mal Es Aquino, tiene 89 de ritmo Tiene muy buen ritmo, pero tiene 66 de tiro Tiene un tiro muy flojo Si lo llegaran a sacar SBC Pues yo no le subiría mucho el ritmo La verdad, solo un punto o dos a lo mucho Y me concentraría en subirle el tiro Ya si tuviera buen tiro este Aquino Yo creo que entraría en muchas plantillas de la Liga Mexicana Y de la Liga MX Pero no sé, no me acaba por convencer Porque tampoco es que le van a subir mucho el tiro Yo creo que a lo mucho llegaría a 70 Y pues quedaría como una carta muy normalita Entonces no sé, no me convence del todo Pero al ser mexicano lo quería poner Otro jugador que si bien no tiene mucha media Es interesante sus estadísticas Es Iturbe de Pumas Tiene 92 de ritmo, 70 de tiro 67 de pase y 81 de regate Flojea mucho en la parte del físico Y de que de pierna mala tiene 2 Pero de regate tiene 4 O sea, unas por otras Creo que quedarían stats interesantes Pero aún así, tiene media muy baja No pegan ese subidón que se necesita en el SBC Otro delantero centro que también daría juego Sería Edu Vargas Tiene 78 de ritmo, 76 de tiro y 70 de pase 80 de regate Ya tan solo así las cartas suenan bastante interesantes Si le subes las stats Ya quedaría una carta bastante potente Pero si después volteas y ves las skills Que tiene 4 estrellas de skills Y después 4 de pierna mala Sería un jugador, un pedazo de jugador Un delantero centro ideal Que obviamente en la plantilla de la Liga MX Entraría de titular Incluso si te haces una plantilla de Chile También puede jugar Que bueno, a los chilenos me les cortaron las piernas Entonces no da tanto juego la selección chilena Pero aún así es bastante interesante Un jugador que en el pasado FIFA sacó una carta IF y me encantó Me gustaría que saliera de SBC y es Ener Valencia Tiene 87 de ritmo, 75 de tiro y 75 de regate Ya tan solo la carta normal es muy buena Ahora imagínenselo en versión SBC El ritmo yo creo que ya casi rozaría los 90 El tiro ya rozaría los 80 O sea, ya sería una carta increíble Luego tiene 4 de estrellas de habilidad Donde flojea la pierna mala Que solo tiene 3 Pero aún así sería una muy buena carta La parte negativa es que no da mucho juego su selección Es ecuatoriano y tampoco es que va a haber muchos ecuatorianos Para hacer otra plantilla diferente Así es que solo entraría en plantillas de la Liga MX Otro caso muy similar aquí no es Pizarro Más que nada lo pongo por la selección Porque es mexicano Una muy buena carta de MCO Tiene 82 de ritmo 70 de tiro Con el SBC yo le subiría el tiro y el pase El ritmo tal vez 1 o 2 nada más le subiría Flojea en la parte de las skills Que solo tiene 3 Pero tiene 4 de pierna mala Creo que si saliera SBC Sería una carta un poquito más interesante Pero no sería ese subidón de media Que se espera de esos SBCs Y el último que pongo en esta lista Es Dorlampabón Ya la carta normal es muy buena 85 de ritmo 76 de tiro Y 77 de regate Tiene 4 de pierna mala Flojea en la parte de las skills Porque solo tiene 3 Y me gustaría que tuviera 4 Porque lo vamos a usar de extremo izquierdo Si llegara a salir Pero aún así quedaría una carta muy muy interesante Y el mismo caso que Hurtado Pues da juego su selección Que es colombiano Pues bien hasta aquí el video de hoy Me gustaría leer sus opiniones Que jugadores les gustaría Alguno que no mencioné Que se les hiciera interesante Que saliera SBC O si prefieren que por tercer año consecutivo Salga otro Guignac SBC El año pasado cuando salió juego Enseguida sacaron el SBC de la Liga MX Espero que sea igual Para que podamos aprovecharlo y usarlo Y que sea el jugador que sea Pues quedemos contentos Y tenga buenas estadísticas Ya estamos a la vuelta de la esquina De FIFA 19 Ya se huele Ya se siente Y ya puedes incluso ir haciendo plantillas Mañana van a tener un video Hablando de unas cartas De Ultimate Team Específicamente Específicamente de la Liga MX Y uno que otro mexicano Así es que estén atentos al canal Nos vemos hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!